Hola que tal como están? Bienvenidos una vez más a este sus canal tecnología Hoy estaremos hablando acerca de que tan ciertos son los rumores que se viralizan en internet De que la gran compañía telefónica se va del país, se trata nada más y nada menos que de ITIT Lo que si sabemos es que ITIT mantiene una deuda de hasta 190 mil millones de dólares Y que a lo largo de su estadía en México, a lo largo digo que fueron 5 años que estuvo en México Hasta la fecha no logró conectar al 100% con sus clientes mexicanos Quédate en el video porque conoceremos la historia de esta compañía Y de como poco a poco fue acabándose aquí en el mercado de México Yo soy Osvaldo Hernández y vámonos, así que comenzamos ITIT llegó a México en el año 2014 con una propuesta sobre Yusacel y Unifon Dichas compañías no habían logrado sobresalir desde hace años Debido a una deuda que cada día incrementaba más y más Y esto no es todo, tú súmale también la pérdida de suscriptores constantes Fue ahí cuando ITIT quiso apoderarse de América Latina Ofreciéndole a Grupo Salinas la suma de 2.500 millones de dólares ¿Quién es Grupo Salinas? Pues es la raíz principal de ambas compañías de Yusacel y Unifon Cabe mencionar que las dos empresas estaban en las últimas Además de quitarle todos sus clientes Así fue como Yusacel fue adquirida por una potencia estadounidense Que se quedó con toda la red móvil, hablamos de ITIT Al decirte toda la red móvil va desde infraestructura, tiendas y clientes ITIT ya tenía historia desde los años 80 en su país Sin embargo en México era su primera vez Aunque no logra vencer a Telcel Esta telefonía en nuestro país significaba mayor competencia La idea de ITIT era derrotar a Carlos Slim Ustedes creen que pudo haber logrado eso Infraestructura lo tenía Pero el amor mexicano no Puesto a que muchos quienes probaron ITIT quedaron inconformes Todo esto sucedió en el año 2014 Cuando ITIT recién había llegado a México Pero en el año 2015 ITIT vuelve a intentarlo a base de una nueva oportunidad que se le presenta Esta vez no fue Yusacel Sino que compró a Nextel por 1875 millones de dólares Y la compró justo cuando Nextel se había convertido en el lugar número 50 de América Latina En cuanto a tecnología Fue cuando bajó y de ahí no se pudo levantar Después de que su red se volviera completamente obsoleta Mientras que ITIT tomaba más fuerza en tierras mexicanas Pero hay una fecha que nunca olvidaremos Se trata del 19 de septiembre del 2017 Aproximadamente a las 13 horas La ciudad de México fue sacudida Con uno de los más potentes terremotos de la historia Donde hubo muchísimos derrumbes Pérdidas humanas Y escasez de conexiones telefónicas Según ITIT logró restablecer el 80% de conexión Y ITIT colocó fibra óptica para los servicios de emergencia El número de suscriptores de ITIT pasó de 8.6 millones que tenía en el año 2015 Hasta 15 millones de suscriptores en diciembre del 2017 Pero era momento de que ITIT se diera cuenta Que no todo era color de rosa Anteriormente hablaba de cómo compró AyusaCell Así como a sus suscriptores En fin, todo lo relacionado de dicha compañía Pero aún así ITIT no pudo vencer a su competencia Que es Telcel Mientras que su deuda cada día incrementaba más Aproximadamente 190 mil millones de dólares de deuda Mantiene ITIT Todo iba bien en 2017 Pero en 2018 se fue de bajada Sus pérdidas eran inmensamente grandes Y no solo de dinero Sino que de suscriptores también Hasta el punto de que se empezó a especular A que cerraría sus puertas en México Esto como objetivo de mantener su equilibrio en otras partes del mundo Pero el dueño de la compañía Negó una y otra vez de que su compañía esté en crisis Solo queda esperar una respuesta concreta Lo que sí es cierto es que en México A lo largo de 5 años Apenas alcanzó 18 millones de suscriptores Aunque así a simple vista Te parezca una suma brutal Pero realmente no es nada en comparación Con la empresa de Carlos Slim Su gran competencia ¿Tú qué opinas? ¿Qué compañía eres? ¿Y cuál crees que sea la última decisión de ITIT? Esto ha sido tu canal tecnología Suscríbete y activa la campanita Para que no te pierdas de ningún video Y gracias por quedarte hasta aquí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!